y vamos a comenzar una serie de final world espero que les guste su crianza en el canal vamos a jugar normal aventura normal chicos vamos a comenzar hoy no tengo ninguno de estos no pongan cuidado a este crédito solo lo que vean es el video ok oh mangle mangle ahí dice chico ritten pizza war cupes caen si pizza chicas a tu pizza war y y y y y y ¡Gol! ¡iko lo lasció крifo! ¡si estás muy pronto! Voy a salir por aquí, que creo que hay un bebé. ¡Pizza World! ¡Pizza World! ¡Pizza World! ¡Pizza World! ¡Ya! ¡Tenemos! ¡Hacemos! Esperen que nos curemos. Miren cómo voy a freír por aquí. Espero que haya un jefe final, para que matenemos chicos. El jefe final y para que nos lo ganemos. Chicos Estoy ready Chicos, soy el fix de tu me habla ¿JJ? 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 ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Me causé un videojuego! ¡Dónde está saliendo de aquí! ¿Virtual Freddy? ¿Virtual Freddy? Chicos, miren, un villano ¡Pizza World! ¡Dumby, dumby! ¡Yu! ¡Fuck! ¡Pusqueres! ¡Pizza World! ¡Api, fam! ¡Pusqueres! ¡Dumby, dumby! ¡Pusqueres! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho, mucho más rápido! ¡Estoy hablando un poco despacio! ¡Gente de YouTube! ¡Me morí! ¡Gente! ¡Me acabo de morir! ¡No, no creo! ¡No lo creo! ¡Vamos de no, ve a ver! ¡Un pescate! ¡Ajá! ¡ ¡Aquí! Chico, se falta un chico re poderoso, como me destrozó, destrozó a todos los animatronics. Chico, se lo advierto, tienen que tener un animatrónico muy fuerte para esa chica. Chico, 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 chico. Chico, 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 no lo ganamos, pasamos de nivel. ¿Qué pasa? Chico, estoy en Vietnam, chico. Lerenamos. Chico, 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 chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Bamble! ¡Ehh! ¡Nicida esta musa muy bien! ¡Bamble! ¡Nicida esta musa de acenti salida! ¡No! ¡ No está te besando! ¡You Analytics! ¿Y after? ¿What fue? ¡Noった? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lukas! ¡Lukas! ¿Lukas estamos a morir!? ¡Lukas aún no se resuelve! ¡Lukas y... ¡en primer jam! ¡Dios, estamos hermosa! ¡Estamos muertos! ¡APÍ! ¡Sí, le voy a morir, chico! ¡Aquí! ¡Lukas! ¿Aquí no muero? ¡¿En qué hacéis? ¡ middle! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡Me saqueamos! ¡Ya morí! ¡No! ¡No! ¡Papi! ¡Chica! 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 ¡Chica me sujita! ¡No! ¡Morí! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Chica! ¡No! ¡Qué fue eso? ¡Jali! ¡Pero no encontrarme con ese pollo! Chicos Chicos Pero ¡Happy! Está bueno Chicos, necesito entrenar mucho En el siguiente capítulo espero Espero que Me digan cómo derrotar a esa chica ¡Qué poderosa! ¡Ay chicos! ¡Estoy sudando! ¿Vieron todo lo que me costó? ¿Derrotar ese pollo? ¡No pude gente! Chicos El ce pollo lo detesto ¡Ya cago un golpe! ¡Un golpe! ¡Bas! ¡Lecos! ¡Inhiéndote! ¡No pude gente! ¡Mikir! ¡No! ¡No soutenerte! ¡Mikir! ¡Mikirón! ¡Lecchio! ¡Api! ¡Api! ¡Está muy marcado, chicos! ¡No! ¡Me revientan! ¡No! ¡Me revientan! ¿Qué pasa, chicos? ¡Api! 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 ¡Amén LATOY! ¡Api! ¡No! ¡Cendomen! ...y數 throne y tres... ...y數 throne, pero... ¡Yupii! ¡Yup! 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 ¡Fu! ¡No puedo enter! ¡Sefer! 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 ¡Espero que les haya gustado mi lado! ¡Que se le hacen a mi cama!